El Centro Cultural Alameda 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 ¡Ale! ¡Ale! Dicen que no quieren que las vea pero se escapó de clase esa chica ¿En qué preparatoria estas? ¿En qué están? ¿Cuáles? Pablo Olivas Pablo Olivas ¿Por qué decidieron escaparse y venir a Alameda? No, no nos escaparon Bueno, bueno, ¿por qué están aquí en Alameda mejor? Porque la quería ver Hace mucho que no la veía ¿De qué es una plática de dos chicas mejores amigas de 17? Obviamente hablaron de hombres Ay, es un hombre esperándome ¿Tú eres de aquí de Monterrey o de dónde eres? Soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas ¿Por qué es que viene tanta gente aquí a la Alameda? ¿Les hablan de la Alameda o por qué llegan aquí? No, yo vengo por pasar un rato ¿Cómo ves a las chicas que se dan cita aquí también? No Con madre, no ¿Se puede también, no sé, sacarle plática a una y conocer a chicas aquí también? ¿O no se prestan mucho? No, no, aquí la gente viene nomás a, pues, a dar una vuelta, a acampar, no sé ¿Andas echando un coyotito? A ver, dice que tienes sueño, ¿van a venir mañana por ti? No te pares, no te levantes, no pasa nada Y me voy a bañar y me voy a cambiar, aquí traigo ropa y traigo todo, nomás cuestión de que... ¿Qué quieres que te traiga tu hermana? Noche Todo ¿Qué se te antoja que te traiga? No, ahí vamos a comprar en el Kentucky Fried Chicken una caja de pollo ¿Qué la trae por aquí en la Alameda? ¿Nosotros? No, ya nos vamos, ya nos estamos retirando de nuestra casa, ya nos vamos a recoger nuestra casa A esta hora viene usted a pasear, ¿qué es lo que hace usted en esta hora en la Alameda? Trabajo Ah, es que nosotros trabajamos en préstamos de la sección 20 y 50 de maestros Entonces, este... y ya, y luego estamos aquí, ya Ya es la hora de salida Es la hora de salida, ya se va usted a su casa a descansar A descansar ¿Estás bien tú? Digo, te veo dormido Mira, no quiero estar... ya no quiero tomar, ya... anda ardiendo, haz de cuenta Tomo, ya mañana no me voy a poder subir el camión, ¿sí me entiendes? ¿Tomas para olvidar qué? No sé, desde que salí han dado a cira, caguamas, vino, aquí puro vino ¿De que saliste de dónde? De Moncloa, Coahuila ¿Son de aquí? No De Hidalgo ¿De Hidalgo? ¿Del estado de Hidalgo? ¿O de Hidalgo, Texas? No El estado, ¿allá en Pachuca? Bueno, allá está Pachuca en Hidalgo ¿Qué opinan de la Alameda? ¿No estés nervioso? ¿No pasa nada? No, no, para nada Pues... está muy relajante, muy fresco, pues se ve algo natural ¿Vives aquí en la Alameda? Aquí me quedo, aquí duermo ¿Te gusta la mala vida? No, 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 ya me cansó ¿Por qué estás sin zapatos? Porque me lo robaron también aquí y vienen los rateros en la noche y te llevan todo, mochilas y todo Por eso la tengo así agarrada con una mano, ya está Pero llegando allá, voy y me meto a la regadera y me pongo a dormir una semana o quince días y como Ya no vuelves a tomar, ¿sí? A ver, plasma, no ¿Plasma? Sí, tenemos un chico de mugrero allá que no nos acabamos Pero, ¿para qué te viniste, güey? Un pedico Acá vemos a una pareja que en este momento están en la cúspide de la felicidad ¿Por qué están tan felices? ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? ¿Qué es ella? Me encanta esa respuesta ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de tu pareja? Lo va a regañar la mamá, no la dejan tener novio, ¿verdad? Algo así Bueno, este es tu momento, dale el speech a los padres para que te dejen Nos meteríamos en un problemón, ¿verdad? Sí, a ella dice que se metería en un problemón ¿Y si le ponemos Blur? Blur Dije dos veces excelente ¿Nada que ver en serio con la de la tele? ¿Nada que ver yo con la tele? Estoy más guapo en persona, supongo No, te ves en la tele No me diga eso Sí Usted en la tele tenía otra imagen Sí ¿Y a ti? ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Pues es que soy flaquito Tengo lo mío Un radar más por el Facebook de D99 Compártanlo Si les gustó Y si no, también compártanlo No sean así Me ayudan Mi nombre es Adrián Marcelo Y nos vemos el siguiente radar por D99